hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a gladiator school nuestros muchachos están todavía durmiendo bueno antiguo todavía es la una de la mañana y sin embargo parece que hace un sol de justicia vale ya son las cuatro de la mañana vamos a avanzar un poco el tiempo para que estos hombres se despierten a las cinco de la mañana perfecto muy bien pues acabamos de levantarnos todos por lo que veo de comida que tal andamos y necesito que alguien se ponga a cocinar rápidamente sería interesante porque fijaos los los muslitos de pollo han caído de forma drástica vamos a ver 43 427 lito vente conmigo dónde estás aquí ya te he cazado ven a cocinar poca comida nos dicen bien lito te estoy dando instrucciones venga como que no tiene suficiente materia prima para cocinar claro que se va a encargar manuel te ha quitado el sitio bueno no creo que te importe la verdad que manuel se va a cocinar y tú te quedes por ahí vamos a ver sandrion que tal lo llevas 19 ataques 68 130 pues te vas a poner a entrenar el daño un poquitín lito te vas a venir conmigo o bien andrés cualquiera de vosotros dos se va a venir conmigo a echar unas peleas lito acabas de desayunar conmigo venga por aquí un combate sencillito no creo que te causen muchos problemas contra quién nos van a emparejar contra antius de wyrm 57 18 15 ha ganado 8 veces tú solo 5 pero vamos le da sopa con ondas así que te lo vas a pasar genial por cierto qué porras es esto ejecutor la leche esperemos que no te toque comprobar esa habilidad de tu contrincante previsiones del combate el hito antius sin pronunciarse vale bien y el pobre bob pues sigue aquí pidiendo limosna la verdad no nos vamos a gastar de momento ningún denario en él lo siento mucho la moral está al 73% bueno pero estás bien alimentado bien descansado y como dicen por aquí la moral pues es elevada así que sin problema hablamos contigo un combate sin presión a lo tuyo estás inspirado genial y una táctica pues va a ser equilibrada venga a por ello vamos directamente para allá 12 espectadores bueno no está mal para el tipo de combate que es está muy bien muy bien un hachazo un pinchazo dale ahí un buen hachazo y te lo llevas ya para casa por lo menos la victoria al enemigo al contrincante lo puedes dejar ahí en la arena pero tú te vienes para casa con una victoria fantástica y esto nos reporta un cofre un cofre que no se abre vaya que desilusión 50 monedas un puntito de habilidad continuamos y a ti te voy a poner como bonificación 10 de salud 2 de estamina las las también es que siempre viene de perlas venga algo más de estamina ya viene por aquí litó tan contento por haber ganado ese combate y por cierto necesitamos comprar algo más de carne esto se ha quedado bastante pelado totalmente pelado así que nos vamos directamente al mercado a ver por aquí 10 unidades de carne 50 monedas si es que sale por un ojo de la cara ya os lo digo hay veces que pienso que sale más rentable tener un solo luchador un solo gladiador y o como mucho dos como mucho dos sinceramente viendo esto yo creo que sale más a cuenta lito puedes ponerte a cocinar yo creo que sí y de hecho vas a hacerlo vas a hacerlo directamente oye no vayas a por más comida que tienes aquí ya 10 filetones dispuestos para cocinar ya os digo creo que sale más a cuenta tener un solo gladiador pero potente y meterlo en todos los fregados que tanta gente porque es que no damos abasto de comen mucho supone un gasto mayor tú ponte por aquí a entrenar por favor bruno y litó pues está ahí dándole que te pego a los fogones vamos a ver manuel en cuanto te recuperes vas a venirte conmigo a un combate de liga a ver si tenemos suerte la verdad es una liga bastante bastante durilla así que venga liga siguiente ronda no podemos esquivar este evento comenzamos el combate manuel aquí estás contra quien nos emparejan exactamente contra titus de rebel bien bien no lo conocemos por no conocer no conocemos nada de él solo que está en nuestra misma liga de acuerdo previsiones a ver si esto nos orienta un poco manuel titus manuel este no se pronuncia vale es ligeramente a nuestro favor el las previsiones y también las apuestas vamos a hablar con manuel sin presión ahí con toda tranquilidad estás bien alimentado moral alta inspirado no estás descansado del todo combate equilibrado y vamos para allá 25 espectadores soy más fuerte que tú la leche lo que lleva este y activado por aquí un ataque o algo por el estilo lleva un escudo bastante tribal de peculiar pero no está sirviendo de mucho la verdad manuel está dando lo que no está escrito venga perfecto muy buen combate manuel lo tenemos unos puntos muy muy ricos para esta liga que está muy achuchada un cofre vacío en la leche 50 monedas un puntito de habilidad y te voy a asignar ese puntito más uno de habilidad para las armas podría estar interesante un poco más de daño para manuel ahí estamos continuamos ascendemos oye y por cierto este no era nuestro icono para silición era otro icono el que teníamos que ha pasado aquí me lo han cambiado teníamos un lobito curioso bueno estamos en tercera posición pero no es suficiente con estar en tercera posición necesitamos estar por lo menos en segunda posición si queremos promocionar y necesitamos pues ganar algún combate más venga continuamos vaya ya se acabó la la liga de bronce número 4 promocionan mesopotamian bandits y los inmortals vaya y el que va para abajo son estos otros los mesopotamialite que se van para abajo nosotros nos mantenemos vaya me hubiese gustado ascender pero no hemos tenido esa suerte bruno que tal lo llevas mal vente a descansar lito estás 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 dispuesto a dormir anda la leche esta sí que es buena andrés y tú tampoco tienes estamina pues al baño venga todos al baño un poquito por cierto quiero ver qué tal andáis de moral cada uno de vosotros bien 74 para bruno bruno espérate andrés 74 bruno muy bajo venga un discurso de esos que os gustan por favor speech no speech ahí estamos mucho mejor de vez en cuando hay que levantarles el ánimo no todo van a ser broncas y combates os vais a tener que ir a dormir en breve ya venga todos a dormir a descansar un poquito se ha acabado el día lo habéis hecho bien nos habéis entrenado otros habéis cocinado otros habéis cocinado y combatido por lo tanto sois unos fenómenos pero seguimos necesitando mucho mucho dinero si queremos que esto progrese además me habíais recomendado comprar uno de los legadores en el mercado de esos que son de nivel más alto nivel 10 creo recordar pero claro es que salen salen carillos ahora le echamos un vistazo a ver qué precios tienen porque la verdad sería muy muy interesante hacernos con uno de ellos pero a ver a ver qué piden por uno nos vamos a acercar al mercado vamos a ver comprar es que son dos mil monedazas y supondría algo muy importante para ludos comprar un gladiador de este estilo pero o combatimos mucho y hacemos hucha o bien vendemos algunos de los que ya tenemos pero tenemos que vender unos cuantos eso sí es cierto bruno qué hacemos contigo podrías trabajar un poco la estamina eso te va a venir bien manuel te vas a venir a combatir a la liga lito está por aquí pegándole un bocado a un muslo de pollo y andrés te vas a poner a entrenar el daño un poquito eh lito lito pues la salud venga manuel a la liga sandrión te vas a venir después conmigo a combatir espérate manuel no cocines no cocines a siguiente sesión en dos días vale pues venga sandrión te vienes conmigo directamente a un combate en una arena de estas tan particulares continuar bien descansado moral alta muy bien contra quien nos toca luchar contra agoris de pirata bien el piratón 59 16 13 perfecto creo que no vas a tener muchos problemas bueno ni muchos ni pocos ninguno voy a hablar contigo sin presión todo tranquilidad y el combate va a ser venga agresivo no creo que tengas ningún tipo de inconveniente en esa disposición contra qué apuestas estaríamos luchando pues en principio hoy apuesta más por agorix que por ti esto esto no pinta bien pero bueno vamos a ver cuatro espectadores pero qué lujo venga a por él un par de golpes más como ese vale ni dos ni ni gaitas con uno ha sido más que suficiente ha sido un combate rápido pero perfecto hombre pedazo casco que ha obtenido 50 moneditas también continuar genial muy muy bien ha estado estupendo algo de estamina ahí está vaya leñazo que le has cascado aquí el amigo Manuel que se pone a cocinar tenías los filetes aquí han desaparecido han vuelto para acá y otra vez te los llevas allí sandrión que puedo hacer contigo si es que no estás despeinado te puedo mandar a otro combate pues sería bastante interesante para qué negarlo por cierto vamos a echarle un vistazo eso sí al inventario que puedes llevar por aquí casco mira ya te lo puedo aplicar al parecer terminator te queda de fábula además con un visor rojo que salta a la vista a ver si puedes venir a combatir de nuevo porque si coste 50 pero claro nivel recomendado 20 va a ser que no venga continuamos hoy te estoy explotando un montón sandrión no sé y estás vamos a tope bien alimentado moral alta vamos a hablar contigo sin presión estás inspirado es un buen discurso el que te soltado te muestras bastante confiado y contra quien te toca munatius de olo vale no es problema la verdad es que no es que le vas a masacrar o eso espero disposición agresiva previsiones del combate bueno vuelven a apostar de casi de manera contundente con contra ti en la verdad es que sí pero bueno vamos a sorprenderles cuatro espectadores 12 moneditas y aquí estamos dispuestos para el combate esto va a ser rápido esto ha sido muy muy rápido cuatro estrellas el combate no está mal las mejorado el uso de las armas 50 monedas y un punto de habilidad muy bien muchacho transportado transportado más estamina sandrión que tal lo llevas si es que no te despeinas tienes hambre eso sí es cierto vamos a ver si puedes comer un poquito eso es porque porque te vas a venir de nuevo a otro combate ha sido a gusto ven conmigo mientras los demás están entrenando pues tú vas a estar combatiendo llenando las arcas de nuestro ludus por cierto a ver un momentín contra quien te toca carvillus de corpse bien ha ganado una vez tú has ganado 10 pues si es que la diferencia de estadísticas es bestial bueno pues sin presión como siempre te encuentras ya cansado eso es lo malo después de tres combates este es el tercero pues se nota venga disposición agresiva las previsiones son pues como siempre en tu contra pero es lo de menos 19 espectadores esto se va llenando estás dando un buen espectáculo el público lo agradece y vienen a verte eso está muy muy bien ostras pero si lo has dejado temblando ya con una sola estocada está bloqueando esos golpes pero no ha servido de mucho muy bien muy bien esta vez el cofre está vacío no seamos así 50 monedas y un puntito más de habilidad perfecto y esta vez voy a potenciarte el daño sandrión pues estás merecido bueno te iba a meter en la piscina pero veo que no es necesario así que directamente te vas a entrenar pues la estamina más que nada porque es la única máquina que está disponible tú bruno te vas a meter eso sí en la bañera a recuperarte un poquitín y estamos hoy yo oferta de comercio mira esto sí me gusta 60 piezas por 260 monedas aceptamos los chuletones siempre son bienvenidos para que negarlo así que venga llenamos la despensa nuestros gladiadores siguen entrenándose manuel hoy está de cocinero ha cogido el mandil y se ha puesto manos a la obra no lo suelta y tú listo por favor aquí a la bañera a descansar manuel tú también necesitas reposar un poquitín así que para allá te vas mientras tanto vemos andrés y mejorar sus habilidades ofensivas de forma considerable lo cual está genial y bruno qué pasa ya te has recuperado del todo qué trabajo tiene esto asignado bruno bueno de mantenimiento de momento no te veo yo que limpies está esto un poco manga por hombros la verdad bueno lo que sí es cierto es que ya va siendo hora de que nuestros gladiadores vayan todos a los barracones y se echen una cabezadita y se pongan a descansar tranquilamente la comida de momento no es problema así que estupendo lo único pues que hay que seguir entrenando a estos muchachos hay que seguir llenando las arcas y ya os digo me gustaría poder contratar a un gladiador de esos de nivel 10 que cuestan 2000 monedas ahora hemos tenido bastante suerte en los últimos combates y nos ha permitido llenar la hucha de forma considerable para que negarlo venga las 5 de la mañana quiero que os despertéis rápidamente ahí estamos muy bien siguiente sesión de la liga mañana algunos a lo mejor os estáis preguntando hoy porque no vienes a la taberna a por esos combates pues es que los combates que nos ofrecían ya sabéis que son bastante duros que no tenemos ahora mismo ningún gladiador que pueda hacer el desfrente y eso la verdad es que es una puñeta la verdad es que sí pero bueno ya llegará el momento en el que nuestros gladiadores estén totalmente entrenados y con un nivel más que aceptable como que no tenemos comida bueno manuel ya se encarga de ello está preparando el desayuno para todos vosotros sandrío yo creo que te vas a venir de nuevo a combatir conmigo tal vez te pongo a entrenar venga la estamina un pelín lito tú te vas a venir a a combatir que te va a hacer falta y bruno sigue entrenando por aquí la ofensiva andrés andrés y litos se van a venir a combatir en principio venga litos que te lo había dicho te va a salir por aquí además ya te has comido el desayuno litolito donde estás aquí bien alimentado bien descansado moral alta estamos a primera hora de la mañana pues es normal contra quien te toca combatir aulus de improve vale sin problema le vas a machacar por lo menos eso esperamos todos y previsiones del combate litos a unos no vale litos en principio son muy favorables con tranquilidad disposición agresiva tienes mucha vitalidad así que no importa si pierdes unos puntitos empieza el combate entre litos y aulus de manera contundente más que nada porque aulus ya está temblando ya está visto y no visto esto es una pasada tenemos unos gladiadores buenos pero necesitamos mejores todavía con más nivel bueno pues no está nada mal venga pues vamos a aumentarte el daño a ti el daño un pelín litos no estás despeinado eso es cierto qué máquinas hay disponibles de momento estas pesas así que intenta entrenarlas andrés ahora te vas a venir tú conmigo a pelear nuevo combate andrés andrés aquí estás venga contra quien te emparejan felisimos de tag de acuerdo no es el rival para ti desde luego que no fíjate qué estadísticas tiene qué estadísticas tienes tú a ver qué opina el público estas previsiones estas apuestas andrés andrés vale son a tu favor claramente hablamos contigo sin presión con mucha tranquilidad disposición agresiva también y comenzamos el combate 5 espectadores 15 moneditas es un combate menos atractivo para el público pero eso no es problema porque en el momento en el que vean como combates van a querer seguir viendo combates tuyos la leche que le ha estado cofre vacío mala pata pero 50 monedas y un puntito de habilidad que nos llevamos de forma adicional algo de estamina asunto arreglado manuel sigue aquí dándole que te pego a la cocina eso está genial no me voy a quejar en absoluto lo que para manuel te podría cambiar el casco ahora mismo tenemos este un punto de daño podría ponerte este 3 de daño ahí estamos sandrión dos puntitos con el mismo casco la leche si es que es terrorífico el casco este lito que puedo hacer contigo dos puntitos y bruno otros dos puntitos bueno pues esto habrá que solventarlo de alguna manera y eso se solventa subiendo de nivel obteniendo bonificaciones en los combates en definitiva mandándose a la arena para que obtengáis experiencia y podemos gastar esos puntos bruno por favor venga al agua voy a necesitar voy a necesitar a ver andrés espérate es que creo que bruno no va a estar disponible para poder combatir o tal de si a ver se recupera toda la estamina que quiero mandarle a un combate ya estás si venga ven conmigo por favor un combate sencillito en principio sencillo tampoco hay que confiarse contra quien te emparejan munatius de tutles de acuerdo vale yo creo que vas a tener muchas posibilidades si lo haces bien bruno así que con tranquilidad sin presión estás cansado estás hambriento no me fastidies y teníamos la despensa con con cositas ricas pero bueno no hay problema táctica equilibrada y comenzamos el combate nueve espectadores 27 moneditas debido a los tickets bueno vamos a ello bien bien venga dale dale otra vez venga 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 también es interesante que los combates tengan un poco de chicha un poco de intriga como acabará de momento sabemos que estamos dando una paliza vestida gracias a bruno que se lleva una nueva victoria para nuestro ludus un poco magullado pero ha sido un combate muy interesante eso sí que no se ve recompensado con un cofre lleno que se le va a hacer no se puede pedir todo pero eso sí 50 monedas que nos volvemos a llevar y un puntito de habilidad en principio venga un poco de daño incrementamos el daño que hace bruno perfecto y por aquí bueno la moral sigue alta a la bañera lito tú también te vas a ir a la bañera y andrés tú te vas a poner a entrenar el daño perfectamente necesito comprar algunos tablones bueno más que tablones troncos sadrion que te pasa aunque no tienes ya esta mina bueno y manuel tampoco tiene esta mina bueno pues hemos completado ya las bañeras manuel casi que te mando a dormir aunque es un proquito pronto la verdad es que si vas a tener que esperar de pie hasta que llegue la hora de echarse a dormir así que bueno pero y tampoco te puedo poner a entrenar así que ahí estás dando vueltas dando vueltas por todo el ludus sin saber qué hacer sería interesante que recuperarse en la estamina pues siempre que no estén haciendo nada más que nada porque es que es que ahora mismo lo tengo por aquí un muerto de risa al hombre lo que sí podemos hacer a ver es mandaros ya a dormir venga todos para allá ahí estamos ya se ha hecho de día y volvemos a recibir una bonificación en forma de denarios que siempre es bien recibido manuel espérate no te vas a poner a cocinar no 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 desde luego que no espérate ven para acá ven para acá más que nada porque necesito que te pongas a combatir en la liga ahora sí sin embargo compruebo que van a pasar a nuestros compañeros me imagino que tú estarás alimentado vamos a ver vamos a empezar una nueva liga armadura bien casco en condiciones contra quien nos toca luchar verinos de sadistic vale es un apodo poco poco interesante la verdad previsión del combate manuel berín es manuel berín bueno está bastante equilibrada la cosa sin presión combate equilibrado y comenzamos venga vamos para allá 24 espectadores 72 monedas debido a la venta de entradas prepárate para morir nos dice por aquí este desagradable oye eso ha dolido eso sí se ha gastado toda la estamina prácticamente todas venga manuel aprovecha aprovecha que tú estás muy fresco muy fresco le puedes hacer la vida imposible aprovecha venga 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 que lo tienes que lo tienes manuel dale ahí dale ahí lo tienes a puntito genial hasta el casco le has quitado muy bien un combate fenomenal más habilidades para las armas de este gladiador y 50 moneditas así como un puntito de habilidad muy buen combate manuel ha sido ajustado emocionante así que muy muy bien aumentamos el daño de manuel y esto que supone pues que tenemos tres puntos estamos aquí empatados con todos estos ludos estas escuelas de gladiadores y ahora sí ahora volvemos a tener nuestro icono por aquí este lobito echaba yo de menos y muy bien bueno manuel donde estás espérate al agua tenemos que ponernos a cocinar el hito tú eras una persona pues ducha en estos temas culinarios así que venga a cocinar no dejes a tus compañeros de esta manera y tú andrés te puedes poner a entrenar sería algo pues bastante interesante para qué negarlo un poquito por aquí bruno tú vas a entrenar la estamina y sandrión pues la verdad sería bastante interesante que te comieses un muslo de pollo de esos que todavía no tenemos ahora sí y te vengas conmigo directamente a combatir has desayunado no hay problema así que venga a la arena conmigo a ver con quién te toca nuevo combate con quintis de deserter de acuerdo no es un rival para ti muy bien sandrión quintis estos no se pronuncian no hacen apuestas así que venga sin presión con toda tranquilidad y disposición agresiva comenzamos el combate 11 espectadores 33 monedazas y aquí vamos si es que solo con verte ya es una visión terrible que asusta bollo a leche clasdado en cuanto lo alcances otra vez como es el caso acabas con él muy bien bien y mal ha sido un combate demasiado rápido tal vez pero bueno que se va a hacer en cualquier caso es una victoria muy muy agradable 50 monedazas un puntito de habilidad y subimos pues porque no tu estamina un pelín bueno pues no ha estado mal pero nada mal sandrión sigues teniendo hambre bueno no hay problema porque el hito sigue dándole a los fuegones mientras tanto ven a entrenarte un poquitín que eso es siempre bienvenido y nosotros pues vamos a ir dejándolo ya por el momento después de esta toda sucesión de victorias que nos han llenado las arcas de forma considerable mil moneditas mil denarios que nos vienen de lujo qué pasa contigo manuel te voy a mandar a la cama médica para que descanses aunque lo que necesitas realmente espérate antes que ponerte a descansar tal vez un muslito de pollo vale mucho mejor tenías hambre eso es cierto venga recupérate de las heridas y luego nos volveremos a ver en algún otro combate y nosotros también ya lo vamos dejando por el momento como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en otro vídeo hasta luego